Ok, vamos con un tip cortito. Cursor 3D. Antes en el 2.7 hacíamos clic que el cursor se ubicaba en determinado lugar. Ahora en el 2.8 nosotros podemos hacer clic sostenido y arrastrar el cursor, si estoy con el clip tool del cursor, y moverlo. Pero no solo eso, también podemos bloquear como si estuviéramos moviendo, o sea, bloquear la posición a un determinado eje. Mientras estamos haciendo clic y arrastrando, podemos hacer con nuestro dedito, apretar la X. Apretar la Y. O Shift X para bloquear X, Shift Y para bloquear el movimiento de Y y usar solamente Z y X. Así que esto está pegada, no lo sabía, es nueva, porque en el 2.7 esto no se puede hacer. Y me ha parecido sumamente interesante para tener mejor control sobre el cursor. Voy a ver si después hago un tutorial sobre el cursor 3D porque hay muchísimas funcionalidades nuevas, no solamente el tema que se pueda rotar. Sino que en la práctica, si encuentro este cursor 3D, no sé dónde estás, no sé dónde estás, vivo, hasta el cursor 3D, podemos encontrar el cursor. Sino que en la práctica es extremadamente útil para manejar puntos de pivote y además ya tiré un tip gráfico una vuelta en Twitter. Así que nada, acabo de descubrir esto, muy divertido. Vamos a bloquear el movimiento del cursor 3D para tener un mejor control donde lo ubicamos. Nos vemos en el próximo tip.